La ONU recibió las denuncias de al menos 9 fallecidos, 1.507 heridos y 1.382 detenidos en el último paro nacional en Ecuador y sacó un informe hoy donde detalla todo lo que incluiría la investigación. El ministro de defensa Osvaldo Jarrín y el canciller José Valencia se pronunciaron al respecto. En ningún momento se empleó armas letales, solo armas no letales. Si es que hay algún otro método, podrían enseñarnos. No, cualquier exceso que hubiera habido por parte de la fuerza pública va a ser y está siendo ya investigado por las autoridades correspondientes. La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió que las investigaciones sean independientes, imparciales y transparentes. Es decir, no se tomará en cuenta las leyes de Ecuador. Previamente, por invitación del mismo gobierno ecuatoriano, la alta comisionada había enviado una misión que se mantuvo en el país del 21 de octubre al 8 de noviembre. Esto teniendo en cuenta que los acontecimientos de las manifestaciones ocurrieron entre el 3 y 13 de octubre. En la investigación, también consta que más de 400 agentes de policía y militares fueron retenidos contra su voluntad y que hubo más de 100 agresiones a periodistas. El informe presentado en la página web de las Naciones Unidas concluye con una petición a las autoridades, a que se esfuercen en tomar medidas eficaz que aborden el problema económico del país y que reconozcan la barrera que dificulta la eliminación de desigualdades económicas estructurales. Mateo Garcés, Unlachane.